Y nadie puede abrir semillas ahí en el corazón del sueño El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero Nadie puede abrir semillas ahí en el corazón del sueño Y como canta el alba, como canta que témpano de hielo azul levanta Y como canta la noche, como canta y despesura de anémonas levanta Ay, 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 ay Y el sueño va sobre el tiempo Un día y hasta los cabellos Ayer y mañana come Y oscuras flores de duelo Sobre la misma columna Allí abraza sueño y tiempo Cruza el gemillo del niño La lengua roca del viejo Y como canta el alba, como canta Que témpano de hielo azul levanta Y si el sueño Fija un mural Y en la llanura A ver tiempo A ver tiempo A ver tiempo Que témpano de hielo azul levanta Y como canta el alba, como canta Que témpano de hielo azul levanta Y como canta la noche, como canta Que témpano de hielo azul levanta Y como canta el alba, como canta